Hola, soy Julia, otra vez, ya les leí tres cuentos, pero ahora les voy a leer otro El segundo que leí era de un libro que se llamaba Los cuentos de Bad del Bardo Que mi papá me acaba de decir que en verdad se llama Beedle Y entonces toda mi vida lo dije mal, lo cual no sé qué decir sobre eso Y bueno, les leí el de la fuente de la buena fortuna, que este libro tenía muchos cuentos, va cinco Y hoy les quiero leer otro que se llama La fábula de los tres hermanos Así que, bueno, se los leo La fábula de los tres hermanos Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas No tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso Y la muerte les habló Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas Ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río Pero ella fue muy astuta Y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos Les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo Pidió la varita mágica más poderosa que existiera Una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río Hizo una varita con una rama y se la entregó A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante Quiso humillar aún más a la muerte Y pidió que le concediera el poder de volver la vida a los muertos La muerte sacó una piedra en la orilla del río y se la entregó Diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba Este era el más humilde y también el más sensato de los tres Y no se fiaba un pelo Así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible Entonces, la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino Y así lucieron ellos mientras comentaban, maravillados La aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que le habían dado la muerte A su debido tiempo, se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana Y al llegar a una lejana aldea, buscó un mago con el que mantenía una grave disputa Naturalmente, armado con la varita de Sauco Era inevitable que ganara el duelo que se produjo Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo Se dirigió a una posada Donde se jactó por lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte Y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo Mientras el hermano mayor yacía borracho como una cuba en su cama Le robó la varita y por si acaso, le cortó el cuello Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor Entre tanto, el hermano mediano regresó a su casa, donde vivía solo Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos Y le hizo girar tres veces en la mano Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de la muchacha Con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente Pero la muchacha estaba triste y distante Separada de él por una especie de velo Pese a que había regresado al mundo de los mortales No pertenecía a él y por eso sufría Al fin, el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia Y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano Después buscó al hermano menor durante años Pero nunca logró encontrarlo Cuando se tuvo una edad muy avanzada Se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo Y entonces recibió la muerte como si fuera una vieja amiga Y se marchó con ella de buen grado Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida Me gusta mucho este cuento También se menciona este cuento en los libros de Harry Potter Que es el único, si no me equivoco, de los cuentos de Beedle Que se mencionan en los libros y las películas de Harry Potter, vuelvo a decir Y no sé, siempre me gustó mucho toda esa idea De que habían vencido la muerte, pero como que en verdad No la habían vencido, ¿no? Y bueno, ahora les pregunto ¿Cuál de las tres reliquias, digamos Les gustaría, preferirían tener ¿Cuál de las tres le hubiesen pedido la muerte? Si tuvieran que elegir La varita de Sauco La piedra de la resurrección O la capa de invisibilidad Yo creo que elegiría la capa No sé, tal vez por cómo terminó el libro, ¿no? Pero no sé, díganme cuál sería su primera reacción ¿Cuál elegirían? Bueno, espero que les haya gustado El Cuento Y ya otro día les voy a grabar Otro Les mando un beso y un abrazo Virtual ¡Chau!